Según Sigalpa y San Pedro Sula son dos de las ciudades más peligrosas de todo el mundo y muchos niños hondureños se están huyendo de la violencia y de las pandillas que los obligan a pagar dinero, a delinquir y a traficar con drogas. Mi compañera María Elena Salinas viajó a Honduras para hablar con su presidente, Juan Orlando Hernández, quien apenas lleva unos meses en el poder. Esta es la entrevista. Cuando usted habla de esta reunificación familiar, ¿está sugiriendo que los niños deben de quedarse en los Estados Unidos con sus padres que están allá? Si el padre está allá y el niño llegó hasta la frontera, lo natural, lo lógico, lo que dice el derecho internacional, es que priva el interés del niño, la reunificación del niño. ¿Usted está sugiriendo que es responsabilidad de Estados Unidos? ¿Usted cree que es responsabilidad de Estados Unidos mantener a esos niños y permitirles quedarse ahí con sus padres? Es responsabilidad en este caso de todo el fenómeno, hay una corresponsabilidad. Una responsabilidad de varias partes. En este momento, la primera estadística nos dice que el 54% de los niños se están yendo por temor a los actos de violencia que han venido ocurriendo en ciertas áreas de Centroamérica y ciertas áreas particularmente de Honduras. Cuando fenómenos como las maras se vinieron, migraron de Los Ángeles para Centroamérica, estas dos maras, en el caso particular de Honduras, se convirtieron en el brazo armado del narcotráfico. Cuando hemos capturado en estos primeros cuatro meses a los principales cabecillas, encontramos un fenómeno, que estaban buscando que niños les hicieran los trabajos sucios. Y cuando los niños se rehusaban, los asesinaban. ¿Y cómo llegó Honduras a convertirse en el país más peligroso del mundo? Es una estadística bastante alarmante. Bastante alarmante y grosera. En ciertos momentos, ¿por qué grosera? Porque somos consecuencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Porque allá lograron resolver el problema de la violencia relacionado con la droga. Entonces, ahora solo es un tema de salud. Pero para nosotros es un tema de vida o muerte. ¿Cómo se llega hasta aquí? Se llega por la falta de efectividad de una coordinación entre los países que demandan la droga, los que la producen y quienes estamos en el paso. Y también, no voy a desconocer yo, por falta de voluntad política de enfrentar el problema. Pero como esta crisis humanitaria gira alrededor de los niños, es realmente alarmante ver esta situación. Por ejemplo, los jóvenes hondureños parecen tener dos opciones. O se van o se quedan y enfrentan la muerte. Entonces, ¿qué hace un país en la promesa del futuro de su juventud? Una juventud activa. Hay un cambio en este momento que se está dando en los mismos jóvenes. Hoy el joven le está diciendo a la Mara, no, no voy a participar. Claro, a veces existe la repercusión de la amenaza. Y muchas veces esa amenaza se materializa. Pero por eso estamos tratando de llevar al joven a la cancha de fútbol, a la escuela, al colegio, acercándolos a las iglesias. Pero se están yendo, se están yendo por los miles a los Estados Unidos. Claro, pero también hubo... Tienen derecho de vivir en paz. Totalmente de acuerdo. Y por eso es nuestra exigencia de Estados Unidos. Que más que hablarnos... Con todo respeto, señor presidente, Estados Unidos no puede crear las condiciones de paz en este país. Esa es responsabilidad de su gobierno. Vamos, en cierta parte usted tiene razón. Ahora le voy a explicar por qué yo digo eso. Fíjese usted. Si el consumo de droga en América, principalmente se da en Estados Unidos, y la droga es la que nos genera toda esta estela de violencia, ¿no cree usted que Estados Unidos debe ser responsable también? ¿Cómo se prepara su gobierno para recibir a todos estos niños y jóvenes que van a ser deportados? ¿Y que van a regresar a las mismas condiciones que los llevaron a irse? ¿Qué estamos haciendo para recibirlos? No solamente que estén cómodos donde lleguen, sino además investigar individualmente el caso. ¿Por qué este niño se fue? Si el padre cometió la irresponsabilidad de poner en riesgo a ese niño y creemos que puede volver a hacerlo, entonces queremos retenerlo por algún tiempo en albergues especializados, que no pierda también su educación y que vayamos atendiéndolo. Hasta que nos aseguremos de que en su casa nuevamente va a estar seguro. Gracias, señor presidente. A la orden soy. El presidente de Honduras, aquí en El Punto, Marielena, tiene un programa especial este domingo llamado Entre el Abandono y el Rechazo, y nos acompaña aquí en el estudio. El presidente muy fuerte, ¿eh?, culpando a los Estados Unidos de lo que pasa en Honduras. Totalmente, totalmente. Y es curioso porque tanto el presidente de Guatemala como el de Honduras culpan a Estados Unidos, pero más directamente el presidente de Honduras por las otras zonas que escuchaste. Por una parte, el narcotráfico. En parte tiene razón porque está la ubicación geográfica de Honduras, lo mantiene entre los carteles de la droga de México y de Colombia, y ellos tienen sus propios carteles, y Estados Unidos es el principal consumidor de drogas. Es el mismo argumento que ha hecho México por muchísimos años. Sin embargo, si es el país más peligroso del mundo, y de eso no tiene la culpa Estados Unidos. Hay una inseguridad increíble. O sea, y él quiere que los niños hondureños los acepte a los Estados Unidos. Exacto. Que se queden aquí. Dice que esa es la ley de la vida, que los hijos tienen que estar con sus padres, y que las leyes internacionales lo indican de esa manera. Lo indican de esa manera cuando los niños son refugiados, pero Estados Unidos no ha ratificado ninguno de los acuerdos internacionales que consideran a estos niños refugiados, ¿no? Tú llevas semanas preparando un programa especial que sale esta noche, este domingo. Exacto. ¿Por qué el título? Mira, después de que nos embarcamos en esto, mi productora y yo, nos llevamos una larga lista de títulos para ver qué es lo que más encajaba. Y al final, yo creo que fue natural pensar que estaban entre el abandono y el rechazo. ¿Por qué? Porque muchos de estos jovencitos están abandonados, ya sea por sus padres, por necesidad o no, pero abandonados por sus padres, por su gobierno, por la sociedad, y también están rechazados aquí por las leyes que no les permiten ser aceptados como refugiados, y por una sociedad que le está haciendo actos de repudio, como estamos viendo en tantas ciudades fuera de Texas. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Fuimos a Guatemala, fuimos a El Salvador y fuimos a Honduras. Esos tres países tienen situaciones muy distintas. En Guatemala el problema viene siendo la pobreza, una extrema pobreza. Hay un 70% de la población que vive con menos de un dólar al día. En El Salvador es la violencia generada por las maras, aunque ellos dicen que hay una tregua y que necesita haber más colaboración y más oportunidades del gobierno para los jóvenes, sigue siendo la violencia. Y en Honduras, como escuchamos, es una combinación de las dos cosas. Hay violencia de pandillas y de narcotráfico y también hay pobreza. Es una situación realmente lamentable y vimos a muchas familias que ven como su única opción para sobrevivir el emigrante. ¿Y qué viste en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención en la frontera son dos. Del lado de Estados Unidos, pasamos por los ranchos donde cruzan la mayoría de los indocumentados. Puedes darte cuenta por qué tantos mueren en ese tramo, en Falfurres, en Matalentejas. ¿Por qué se mueren? Porque tienen que recorrer caminando hasta 35 millas para llegar a la carretera. En unas condiciones terribles, pues son ranchos con animales, con víboras, las inclemencias del tiempo, el cansancio, la falta de agua. Y como hay retenes, se tienen que bajar en cierto punto y después irse corriendo o caminando. Y así es que muchos mueren en el intento. Y del lado mexicano, en Reynosa, es donde está lleno de niños de familias tratando de cruzar. Y ahí una cosa que me llamó la atención es ver tantos niños mexicanos deportados. Claro, porque de eso no estamos hablando. Exactamente. Los niños, estamos hablando de los niños centroamericanos. Pero también vienen miles y miles de niños mexicanos y ellos automáticamente los deportan. A los centroamericanos sí les permiten, en algunos casos, tener una opción de reunirse en una audiencia. Pero a los mexicanos no. Ok, el programa se llama Entre el Abandono y el Rechazo, es esta noche a las 7.6 centro, ¿correcto? A las 7.6 centro, ojalá nos acompañen. Claro que sí, está. Gracias, Jorge. Sé que llevas semanas trabajando en esto. Es una cuestión difícil emocionalmente y yo creo que es difícil para todos nosotros, que somos padres, ¿no? Ver este tipo de situaciones. Gracias, María Elena. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.